Yo no te quiero Me deteneré, me hablas ni siquiera Siempre me trataste como la cualquiera Me cansé, y pa' la verdad te mandé Yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste, yo te olvidé Y como dices mí, mi amor ya no hay La culpa la tienes tú Ya no me das ni rabia Y mi amor ya no hay La culpa la tienes tú